Abre los ojos Abre los ojos, Link ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ya estoy despierto! Link, coge la piedra Sheikah ¡Eh, mira! ¡Una tablet! ¿Quién me lo iba a decir? ¡Guau! ¡Es todo enorme! ¡Mucho terreno! ¡Mucho voy a explorar! ¡Escuchemos bien la banda sonora! Abre, ¿qué es lo que hago ahora? He de derrotar a Ganondorf, pero... Voy a surfear que mismo ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Ya se lucharé con él! ¿Qué es esto? ¡Ya se lucharé con él! ¿Qué es esto? ¡Ya se l... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ya se lucharé con él! ¡Toma ya! ¡Oh, no! 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 ¡Toma ya! Mejor voy por más corazones! ¡Voy a correr a tope! Bueno, mejor respiro un poco ¡Voy a correr a tope! El santuario está ya arriba del todo Arriba, arriba, arriba del todo Da igual, puedo escalar Buah, tío, vaya pasada de juego Me encanta escalar Escalar Tengo ganas ya de llegar arriba ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!